¿Cuáles son las nuevas reglas de la economía del conocimiento? En la economía del conocimiento, a diferencia de la economía que se basaba en recursos naturales o en la manufactura, en la economía del conocimiento se requiere investigación científica que nos permita generar datos, conocimiento, aplicaciones y productos y servicios. De tal forma que en la economía del conocimiento estamos hablando de necesidades de recursos humanos mejor preparados, las plataformas tecnológicas más sofisticadas, inversiones más cuantiosas, tiempos de desarrollo más largos, pero al final de la ecuación vienen beneficios y retornos de la inversión mucho más altos que en la economía tradicional. ¿Qué es la biología sintética y cuál es su impacto en la economía de una región? La genómica que se ha basado en la lectura de los genomas para poder encontrar qué letras del genoma se asocian a rasgos de alto valor económico, ha encontrado que no solamente la lectura del genoma genera esta información valiosa, sino que hoy en día también se pueden hacer genes o segmentos del genoma a través de sintetizadores de ADN. Entonces, sintetizar algunos genes artificialmente y ensamblarlos dentro de una célula para hacer un proceso específico con una utilidad, es decir, un proceso utilitario muy específico como hacer un combustible, un medicamento, una vacuna, etc. Esto es el principio de la biología sintética, sintetizar genes y ensamblarlos para llevar a cabo un proceso de producción de una molécula o un proceso de alto valor económico. La biología sintética ya comienza a tener impacto económico al tener la capacidad de generar fármacos, vacunas, agua potable y energéticos que contribuyen ya a la economía de muchas naciones. ¿Qué posibilidades tiene Sinaloa de impulsar la bioeconomía a partir de la genómica para elevar su nivel de desarrollo? Sinaloa tiene una enorme oportunidad de participar en la bioeconomía a partir de la genómica aplicada tanto a la salud cuanto a la ganadería y la agricultura. Por eso es que me parece una visión de futuro muy atinada que el gobernador del estado de Sinaloa impulse en esta forma tan decidida la innovación científica, la innovación tecnológica en las diferentes áreas del desarrollo económico del país. Y más sorprendente y de un enorme impacto me parece el hecho de que los empresarios, el gobierno y los académicos del estado sumen fuerzas a través de este consejo para identificar proyectos de alto impacto en los cuales se puedan enfocar las energías y los recursos para contribuir a la innovación y el crecimiento sustentable del estado de Sinaloa. Me parece que Sinaloa ya ha empezado y ha empezado muy bien, no solamente existir voluntad política que es muy importante sino también el compromiso del empresariado sinaloense del sector académico y de otros sectores. Los siguientes pasos, mis recomendaciones serían identificar muy cuidadosamente los proyectos que se van a apoyar a fin de que contribuyan a las primeras fases de la innovación, es decir, a la generación de conocimiento y propiedad intelectual más que la utilización y usufructo de licencias de patentes que ya otros tienen. La innovación que más produce es aquella que se orienta en las primeras fases de la generación del conocimiento y desde luego la gran oportunidad de que esta estrategia de innovación del estado de Sinaloa se enfoque a problemas o a retos en donde los sinaloenses tengan un especial interés, ya sea porque sea parte intrínseca de su actividad económica como la producción de hortalizas y su exportación, la producción de plantas que resistan en mejor forma la sequía, el cuidado de la salud, como ya lo ha expresado el secretario de salud de Sinaloa, resulta una prioridad para el desarrollo sustentable de Sinaloa. Todas estas áreas nos ofrecen oportunidades en las cuales la genómica puede hacer contribuciones importantes para el desarrollo sustentable del estado.